... Érase una vez un bosque tan antiguo como el tiempo. Nuestros antepasados creían que era un milagro de contemplar. Era un reino misterioso, tan inmenso que nadie sabía dónde empezaba ni dónde acababa. Un mar infinito de verdor se extendía hasta los picos más elevados. Aguas cristalinas fluían desde las cumbres para regar los valles de abajo. Y donde hay agua, hay vida. Miles de millones de criaturas colonizaron estas tierras vírgenes. Los ríos llevaban infinidad de peces en sus aguas y el cielo estaba repleto de aves. Estas tierras albergaban las criaturas más espectaculares que pisaban el planeta. Así era la Europa de hace milenios. Y nosotros éramos parte de esa naturaleza. Pero con el tiempo, ese mundo indómito se convirtió en un enemigo a conquistar y explotar. Hoy, como en el milagro de antaño, la vida salvaje resurge poco a poco de sus cenizas. En un territorio conocido como los Montes del Lobo. Los Montes del Lobo. Esta región, en los límites de Eslovaquia, Polonia y Ucrania, forma parte de la cadena montañosa de los Cárpatos orientales. Su nombre data de la época medieval y se debe a uno de sus moradores más antiguos. El Lobo. Pocos seres humanos se aventuran a entrar aquí. Es un reino de depredadores y presas. El hogar de multitud de formas únicas de vida silvestre. Animales que dominan uno de los ecosistemas más complejos de Europa. La idea de un paraíso perdido en pleno corazón de Europa inspiró a tres cineastas eslovacos para viajar hasta los Montes del Lobo y descubrir cómo la naturaleza empieza a recuperar su gloria de antaño. Su mayor reto es captar imágenes del comportamiento de los animales silvestres en un terreno tan complicado. Esperan poder filmar a animales que llegaron a estar al borde de la extinción, como el bisonte, el castor y el lobo, y cuya presencia actual es señal inequívoca del retorno de la vida salvaje. Son animales esquivos, pero el equipo está decidido a no usar medios artificiales para atraerlos. A lo largo de los próximos dos años van a necesitar mucha paciencia e ingenio para conseguirlo. Lo primero es avistar al mayor de los herbívoros que han sobrevivido de los bosques de la antigüedad. El bisonte. Para rastrearlo con éxito, tendrán que esperar a las primeras nevadas del invierno. Cinco décadas atrás, se reintrodujo aquí, en la parte polaca de los Montes del Lobo, una pequeña manada de bisontes europeos criados en cautiverio. Ahora sus descendientes recorren libremente estos bosques. El equipo tiene que recorrer decenas de kilómetros hasta avistarlos. Solo sus pisadas profundas en la nieve delatan su presencia. El bisonte, a pesar de su gran tamaño, es sorprendentemente tímido y evita hasta el menor intento de acercamiento. Ver a un bisonte en libertad es como viajar atrás en el tiempo. Y el sueño de descubrir el mundo salvaje de antaño empieza a cobrar realidad. Estas enormes bestias formaban parte de nuestra vida prehistórica, junto con los imponentes huros y los caballos salvajes. Como sus antepasados, estos grandes herbívoros se alimentan de toda clase de material vegetal y pueden alterar radicalmente el entorno en el que viven. Las generaciones sobrevivientes del caballo salvaje son los ponis de los Cárpatos, una de las razas autóctonas de poni más antiguas de Europa. En invierno comen los brotes que encuentran bajo la nieve y sienten especial debilidad por la corteza de árbol. Esta estación destructiva mata árboles, pero también crea espacios abiertos. Gracias a ello, pueden brotar una amplia variedad de hierbas y arbustos que forman un hábitat para miles de otras especies. Es una gestión forestal completamente natural. Pasados unos días, el equipo consigue acercarse un poco más a los bisontes. Esta manada cuenta actualmente con un total de casi 300 miembros y es la mayor población de bisontes de toda la región de los Cárpatos. Su número sigue siendo muy inferior al de siglos anteriores, pero se espera que crezca a medida que la manada vaya colonizando nuevos territorios más alejados. El equipo espera tener ocasión de encontrarse con estas bestias primigenias en otra parte de su recorrido por la naturaleza salvaje. El más hermético y controvertido de todos los animales que habitan este paraje indómito es su depredador superior, el lobo. Para filmar el comportamiento natural de estos espectros del bosque se requieren grandes dosis de suerte. Al final del invierno, su presencia se hace tentadoramente visible. Es una prueba inequívoca de que están vivos y en buen estado, pero verlos, y no digamos filmarlos, al principio resulta imposible. El ser humano mantiene una relación con el lobo tan antigua como con el bisonte y el caballo salvaje, aunque más íntima. Nuestros antepasados veneraban al lobo. Tenían mucho en común. Ambos vivían en grupos fuertemente unidos. Ambos perseguían las mismas presas para alimentarse y ambos necesitaban desarrollar las mismas habilidades para cazar. Se volvieron preciados compañeros. Al prepararse para la caza, los hombres cantaban al unísono para atraer el éxito. Los lobos aullaban a coro. En la Edad Media, esta relación cambió radicalmente y a principios del siglo XX se había dado caza al lobo hasta llevarlo al borde de la extinción. Las pocas manadas que sobrevivieron se retiraron a las sombras de los bosques y aprendieron a evitar a las personas. Tendrán que pasar seis meses para que consigan ver en carne y hueso a estos animales legendarios. Dos lobos adultos y uno joven aparecen en un pequeño claro del bosque y marcan su territorio. Unos segundos después, desaparecen sin más. Para tener más posibilidades de captar imágenes de los lobos en su medio natural, el equipo monta vídeos trampa en lugares estratégicos por donde podría pasar una manada. Cuando repasan las imágenes, descubren que un lobo se ha internado en territorio de castores. El rastro es irresistible. Como el bisonte y el lobo, el castor fue otra especie prácticamente erradicada en toda Europa. Para los cazadores prehistóricos, eran alimentos de fácil acceso. Había en abundancia y era seguro cazarlos. Por eso era la proteína que más consumían. En la Edad Media, se cazaba el castor por las supuestas propiedades curativas de sus glándulas odoríferas. Además, debido a su cola escamosa y sus pies palmeados, se pensaba que el castor era mitad pez y esas partes de su cuerpo se consumían bastante los días en que estaba prohibido comer carne. Como en total esos días abarcaban más de la mitad del año y la población humana siguió creciendo, el castor no tardó en ser una especie en grave riesgo de extinción. De algún modo supo sobrevivir y poco a poco va regresando a sus hábitats naturales. Aquí, en la parte polaca de los montes del lobo, hay múltiples señales de su extraordinaria actividad. Los castores transforman radicalmente la estructura de los pequeños riachuelos en los que viven. Gracias a sus voraces hábitos alimentarios, abren pequeños claros en el bosque y con ello crean espacios abiertos que atraen a numerosas especies de plantas que aman la luz. y con ello crean espacios abiertos en el bosque. Además, al construir sus diques forman una compleja cadena de lagos y humedales que, en poco tiempo, se llenan de vida. Música Música Estos humedales proporcionan también ricos territorios de alimentación a cazadores como la cigüeña negra y numerosas aves. Música Muchos otros animales se benefician de la singular obra arquitectónica de los castores. Algunos usan sus diques como puentes sobre el agua. Por desgracia para el castor, también sirven de plataforma a los depredadores hambrientos para saltar sobre sus presas. Música Está claro que lo que atrae a los lobos hasta esta zona acuática es la comida, pero sólo por la noche. Una noche, empiezan a oírse sus aullidos a lo lejos. Música A medida que se acerca la manada, los sonidos de sus cachorros se dejan oír con claridad. Música Por los sonidos que llegan, claramente han matado a un castor en las proximidades para una cena a medianoche. Música A pesar de haber oído a la manada de lobos durante la matanza, las expectativas de filmarlos en acción en este bosque pantanoso no han mejorado. Música Y el equipo decide subir a terrenos montañosos, donde los lobos no pueden ocultarse. Música A mayor altitud, la hierba fresca de las praderas alpinas atrae a numerosos ciervos y corzos. Música Las más expuestas son las crías, que deben mantenerse a resguardo de los lobos. Música Pero aquí, durante los meses de verano, el ciervo parece llevar una existencia despreocupada casi por completo. Música Un corzo intenta compensar la falta de acción, batiéndose contra un enemigo imaginario. Música Pero los esquivos depredadores, ni siquiera ante la tentación de unos platos hervidos como estos, se dejan ver ni oír. Música En cambio, hay sonidos de otra clase. Música El verano está llegando a su fin, y empieza la época de celo de los ciervos. Música En una cacofonía de pasión primitiva, los bramidos de los machos retumban en los bosques. Música 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 Los machos deben competir entre ellos para conseguir la atención de las hembras. Los machos de mayor edad y experiencia, agrupan a sus conquistas en arenes que deben defender a toda costa. Música Música Ha pasado un año desde que empezó la filmación, y los lobos siguen empeñados en no asomarse. Música El equipo decide probar suerte en las márgenes de un gran río que atraviesa la parte polaca de los montes del lobo. Música Los entornos ribereños suelen ser lugares muy fértiles y el lugar ideal para que se reúnan los animales. Música Pero la mayoría de los ríos europeos están densamente poblados y rodeados de carreteras. La mera presencia del ser humano empuja a los animales salvajes a alejarse, lo que hace que deban aprender a sobrevivir en zonas menos favorables. Pero no hay humanos en este tramo del río San. Aquí solo prosperan la vida silvestre y los animales salvajes. Música Es un lugar preferido por los animales para cruzar y lo hacen en grandes números. Música Aquí vienen tantas especies diferentes para cruzar el río en busca de alimento y para refrescarse cuando hace calor, que el equipo puede filmar todo el día, desde el amanecer hasta el ocaso. Música Música Los animales no tienen donde esconderse y en muy pocos días se ven más que en todo el año anterior. Música 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 De pronto, como surgido de la nada, un gran oso pardo baja hasta el río a darse un chapuzón de tarde. No es nada habitual encontrarse con algún ejemplar de uno de los mayores mamíferos salvajes de Europa. Música Varios días más tarde, el equipo encuentra otra mina de oro. Un lobo solitario aparece en la orilla opuesta del río. Música Música Su barriga llena parece indicar que ha comido recientemente y que tiene su presa cerca de aquí. Música Música Pero el lobo no tarda mucho en regresar a las sombras de sus dominios en el bosque. Música Los animales más grandes y fuertes que frecuentan este paso del río forman una de las manadas más numerosas de bisontes de la región. Pasan la mayor parte del tiempo pastando la compacta vegetación de la orilla y cruzan el río de vez en cuando en busca de más comida. A veces se paran en medio del río, donde se sienten seguros y permanecen horas allí. Música Música La manada de bisontes está formada básicamente por las hembras y sus crías y unos cuantos machos jóvenes. Pero en la época de apareamiento, los machos adultos, que llegan a pesar una tonelada, se unen a la manada. Música El macho sigue a su posible pareja a todas partes. Música Puede mostrarse increíblemente tierno para persuadirla. Música Estos machos adultos no se comportan como los otros. Andan inquietos, buscando pelea. Música Y han decidido hacerlo en la densa vegetación, sin ser vistos. Música Uno de los machos baja al río tras el violento encontronazo. Música Ha tenido suerte de escapar con muy pocas heridas. Estos combates no sólo conllevan la expulsión del contrincante más débil, sino que pueden ocasionarles la muerte. Música En medio de todo este drama, otro lobo solitario es avistado bebiendo en la orilla opuesta. Música Durante un día o así no habrá más avistamientos de lobos, pero sí del gran oso que ha vuelto al río a darse un baño. Música 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 Al cabo de un rato el oso regresa. Música 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 Un jabalí reúne el valor suficiente para plantarle cara. Música Y el oso se retira prudentemente a toda prisa. Música Estos osos pardos bajan al río en busca de las manzanas caídas bajo los frutales viejos. Música Los osos europeos suelen ser totalmente vegetarianos, pero los de mayor tamaño aprovechan cualquier oportunidad para comerse los restos de presas de los lobos. Música Música En épocas pasadas, cuando había muchos más herbívoros en los bosques y bastantes más peces en los ríos, los osos se alimentaban básicamente de carne. Música Como consecuencia, eran aún más grandes que en la actualidad. Música Por aquel entonces, salmones y truchas migraban arriba y abajo en las aguas del río San. Música Pero eso se acabó en la década de los 50, con la construcción de una presa. Música Si estos peces regresaran a estas aguas, tal vez los osos volverían a cazar salmones, como hacen sus primos salvajes de Alaska. Música La abundancia de animales que encontramos en el río San es extraordinaria. Música Pero la vida que hay aquí solo representa una parte minúscula de lo que el mundo natural es capaz de sostener. Música Sin la intervención humana, las poblaciones de animales serían muy superiores y los avistamientos de lobos y osos mucho más frecuentes. Música Este reducido enclave de naturaleza virgen es un reflejo real de cómo podría ser la naturaleza si se la dejara a su ser. Música La única parte de los Montes del Lobo que cuenta con estricta protección es el Parque Nacional de Bietzady, en la parte polaca. Música Pero las zonas bajas aledañas al parque carecen de protección. Música Aquí es donde todos los animales vienen a pasar el invierno y es un espacio abierto a la explotación humana, tanto para fines de caza como de explotación forestal. Música Ya no queda un solo bosque original en las laderas más bajas. Música Solo queda un vestigio de aquellos bosques ancestrales y es un roble muy viejo que hay en Ucrania. Música Tiene unos 1200 años. Música Los bisontes, así como los gigantescos huros y los tarpanes, ambos ya extinguidos, pastarían bajo sus majestuosas ramas en la antigüedad. Música Pero a mayor altitud, algunos de estos bosques aún sobreviven. Esta es una de las regiones con mayor diversidad biológica de Europa. Uno de los bosques mejor conservados se extiende por la parte eslovaca de los Montes del Lobo. Es la reserva natural de Stucitza. Música Aquí, algunos árboles alcanzan 56 metros de altura y dos de espesor. Este ecosistema de bosque primitivo de Abeto y Haya alberga centenares de especies, desde insectos y pájaros hasta hongos y anfibios, como la enigmática salamandra. Música Aquí viven decenas de aves diferentes. Hay hasta ocho clases de pájaro carpintero, que son prácticamente desconocidas en otros bosques europeos. Música Un agateador construye un nido bajo la corteza despegada de un haya. Música Es el lugar perfecto para ocultar una nidada de polluelos. Música A su vez, un mochuelo alpino aprovecha los huecos creados por los pájaros carpinteros para hacer su nido. Música Es un depredador temible. Aparte de otros pájaros más pequeños, también caza roedores. Música En este bosque primitivo también pueden encontrarse raras especies de búhos, como el enigmático cárabo uralense. Música Pero el bosque es el hogar elegido por la población de lobos. Aprovechan todas las ventajas que ofrecen las sombras de los árboles para acechar y capturar a sus presas, que suelen ser ciervos. Música Música Los vídeos trampamontados durante el verano finalmente revelan algunos de los movimientos de estos depredadores tan difíciles de observar en su búsqueda diaria de alimento. Música 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 El invierno ha llegado con ganas a los montes del lobo. Las condiciones son muy duras para todos los animales. Música Los herbívoros, como el bisonte y el ciervo, deben bajar a los valles, donde hay menos nieve y es más fácil encontrar comida. Música De noche, las temperaturas pueden descender hasta los 20 grados bajo cero. Música Los animales cruzan el río San, en su incesante búsqueda de alimento. Música Durante el invierno, deben seguir estrategias diferentes para sobrevivir. Música Algunos encuentran comida bajo el agua, otros en la corteza de los árboles nevados. Música Y para los que eligen la vía más fácil, siempre hay esperanza de encontrar alguna cosa bajo la nieve. Música Una familia de jabalíes, que el equipo ya filmó en verano, vuelve al río. Las crías han crecido visiblemente. Solo sobrevivirán las más fuertes. Música Todo depende no solo de su habilidad para encontrar alimento, sino también de la condición física de todos los animales al final del otoño. Si están en buena forma, tendrán más probabilidades de sobrevivir un año más. Algunos no lo conseguirán, pero el invierno tiene sus ventajas. Un cadáver en este paraje indómito sirve de sustanciosa comida a otros animales. En este ciclo eterno de vida y muerte, conviene comerse lo que uno encuentre. Música Las martas, por ejemplo, suelen cazar pequeños mamíferos y pájaros. Música Pero también comen fruta en invierno. Música 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 Este invierno está siendo más frío de lo normal. El río está completamente helado y es la única superficie que no está cubierta por una espesa capa de nieve. Música En él, los lobos encuentran una autopista que les facilita la captura de sus presas. Tampoco en esta ocasión se ve a una manada en acción. Simplemente un lobo solitario que vuelve a perderse en sus boscosos dominios. Música Al cabo de unos días, las temperaturas empiezan a subir y comienza el deshielo. Música El equipo ha pasado 500 días rodando en plena naturaleza y ha llegado el momento de regresar de la vida salvaje de sus sueños y reflexionar sobre sus descubrimientos. Música Aquí, en los montes del lobo, las oportunidades de avistar al animal que da nombre a esta región indómita son muy pocas. Música Sin embargo, el reino de este sigiloso depredador máximo se extiende sobre los ríos, bosques y montes que conforman este ecosistema único y diverso. Música Música A medida que los animales van emergiendo uno tras otro de la niebla que envuelve el río San, empieza a tomar forma la visión de un nuevo entorno natural europeo. Música Es un reino hermoso, rebosante de vida y habitado por toda clase de criaturas, grandes y pequeñas. Música Música Herbívoros gigantescos migran por el territorio. Música Música Raros mamíferos acechan en sus ríos. Música Extrañas criaturas cambian el curso del agua y forjan nuevos hábitats. Música Igual que lo hacían en la antigüedad. Música 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 Ahora, los europeos empiezan a valorar los primeros atisbos de una tierra salvaje renacida y a reconocer las posibilidades del futuro. Música Pero la naturaleza aún no es libre de evolucionar, ni siquiera en los montes del lobo. Las zonas bien protegidas aún son muy reducidas. Música Música Si se protegieran mejor espacios más extensos, donde la naturaleza pudiera cuidar de sí misma, prosperaría mucha más vida silvestre. Música Música De esta manera, tal vez volveríamos a mirar con respeto a los ojos de nuestros ancestrales amigos. Música 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 Música